Estamos en un río caimanes que desemboca al lago de Izabal. Vamos a ver unos pescaditos, chiquititos, chiquititos. Este río probablemente viene de unos montes del Storizabal. Aquí tenemos palma, el río es de color verde. Este está pegado al camino que va a la aldea caimanes, por donde está Doña Neca. Y aquí estamos viendo al Andresito echando una sufirmadita. Hoy es viernes sábado, hoy es sábado, 6 de marzo. El mes más lindo del año, porque es mi cumpleaños. Este es el panorama, estamos como a las 8 y media de la mañana. O 9 de la mañana. Este es el famoso astro, rey. Y las palmas, el cielo que nos da vida, esperanza, salud. Este es uno de los... La arena que dejó este río. Y la máquina lo vino a... A hacerlo como una zanja, porque aquí como se rebalsa el río. Por lo tanto, tenemos este panorama bien bonito. Y vamos llegando, saliendo de este arenoso. Vamos llegando al camino. Este es el... El panorama alrededor, nos encontramos cerca de la aldea caimanes. Este es el río, de que estuvimos donde estuvimos. Como pueden ver ustedes, estamos visitando esta aldea. Gracias por vernos. Y un feliz día, feliz noche, feliz amanecer, feliz tarde. Donde quiera que se encuentre. Gracias por vernos. Gracias por vernos.